Sí, eso está bien, eso es de naturaleza, pero necesito una oración. Pero con yo pensar en eso, yo siento que todo se está yendo abajo. Que eso ni mejor ni pensarlo. Eso yo lo he usado en sitios, solo, y hasta los grillos salen huyendo. Esos poderes míos son demasiado fuertes. Yo hasta temo usarlo, porque a veces hasta chispas vos te lo dejo. Que quiere participar en el reto de la casa del kilómetro 5. Cajita, dime cómo tú te sientes esta noche. Me siento bien, gracias a Dios. Qué bueno. Háblame de eso, del reto. ¿Cómo tú conoces sobre esto, de este reto? No, yo, como te digo, no, yo quiero ir aquí a la casa del kilómetro 5. Ok. ¿Tú viste lo que pasó con Guillermo ahí? Donde tú dices también que el miedo, ¿qué fue lo que causó el miedo que tú dijiste? No, tú sabes que el miedo, él le dio miedo, porque él no tiene el mismo coraje mío, porque él se fue, se fue mierda, tú sabes, que no fue, tú sabes, no fue miedo ni nada, fue mierda que se fue, no fue que daño, di que le hice el pollo, di que un pollo que se comió, di que le hizo daño, embuste, eso fue el miedo. Sí, pero tú dices que el miedo a veces le da para una cosa, para eso, que el miedo le da para algo, entonces a él el miedo le dio para eso, fue. El miedo le dio ahí, se fue mierda, fue. A eso fue que se le fue, se le fue miedo. Pero Guillermo no te escuchaba a ti con eso, ¿él no ha visto nada de eso? Yo quiero que él lo vea, a ver, a que él vea que fue, que fue así, que fue mierda, que se fue, que no. Dice que tú tienes valor para amanecer allá en la casa del kilómetro 5, ¿tú conoces la historia real de esa casa? Claro, yo la conozco y también si me dan ese lugar, yo me mudo. ¿Tú te mudas ahí en la casa del kilómetro 5? Claro, yo me mudo, porque dime, eso no es nada. No, pero tú eres el más fuerte de los que han aparecido aquí entonces, porque allá, lo que han dicho es que amanecen, pero tú te quieres mudar ahora. Yo si me lo dan, me mudo. Si te dan esa casa para vivir a ti que tengas, mira, cajita, te van a preparar esta casa aquí, porque en realidad la casa no está, lo que está ahí, o sea, está a medio cuerpo, ¿me entiendes? A medio cuerpo de ladrillo y le falta la parte de arriba. Pero si a ti te preparan esa casa, que te la pongan, o sea, lo que falta de tabla, como sea, bien preparada. ¿Tú te mudas ahí? Claro, eso quisiera yo, si me hacen una casa, me mudo, hasta a mi casa le doy aquí para irme para allá. ¿Cómo fue? ¿Tú tienes una casa aquí y la da para irte allá, a la casa del kilómetro 5? Claro, me mudo para allá, me gustaría. Bueno, mi gente, mire, este tiene coraje, este se muda, no es que amanece, no, él se muda en la casa del kilómetro 5. ¿Qué te han contado a ti de esa casa, de que sales real? No, porque tú sabes que eso, todo el mundo tiene conocimiento, que esa casa es temerosa, ¿tú me entiendes? Pero me gustaría a mí porque yo también tengo seres, tú sabes, y ellos son los que hacen que se me empantan. ¿Tú tienes seres? Sí, yo tengo un poco. ¿Cómo que qué cosas tú has vivido? Vamos a decir, que te aparezcan cosas extrañas a ti, ya sea en tu casa, a donde sea. ¿Qué cosas has vivido tú? Porque tú, como dices que tienes, eres algo que tú has pasado en tu vida. No, porque tú me entiendes, yo, eso es de nacimiento. ¿De nacimiento? Sí, eso, eso fue, eso por herencia. Lo, lo que uno tiene, no es porque otro se lo pasa, eso es por herencia, por la sangre. ¿Que tú naces con eso? Nací con eso, claro. Por eso me gustaría, porque los seres míos me gustan vivir ahí en ese lugar. Quiero irme para allá, yo hasta mi casa la doy para irme. ¿A los seres tuyos les gusta una cosa mala, que, que vivan, o sea, que haya cosas extrañas? Claro, les gustaría eso. Ok. 60 mil pesos, este reto, para ir a la casa del kilómetro 5. Entonces, ¿tú te crees capaz de ganarte esos 60 mil? Sí, yo, yo quiero eso, sí. Yo me quiero ir para allá. Pero yo, preferida como que me la dieran dar, para yo mudarme. ¿Tú lo que quieres es mudarte en la casa del kilómetro 5? Sí, quiero mudarme, porque la gente dice que uno no se muda, hay que toque el otro, pero ese, ahí yo hasta mi familia puedo levantar. Tú sabes, porque los seres míos les gustan ese lugar. Porque tú no sabes que ahí, en esa casa, después que pasó lo que pasó en aquellos años atrás, personas que solo han intentado dormir ahí, amanecen afuera, y nadie ha podido vivir ahí después de eso. Entonces, tú lo que quieres es vivir ahí, tú me dices que tú quieres vivir ahí. Sí, pero el pensamiento mío y el sueño es que yo viva ahí. ¿Es el sueño tuyo? Sí. ¿Vivir en esa casa? Sí, vivir en esa casa, en ese lugar. Si a ti te sale el diablo así, de noche ahí en esa casa, de que tú vayas al reto y te salga el diablo a ti de noche ahí, ¿qué tú harías? No, porque oye... ¿Cuidao si tú te vas como Guillermo también? No, porque los seres míos les gustan eso, donde está ahí cosa malina. Yo no le tengo miedo a eso, mejor ellos me corren a mí, no yo a ellos. ¿Ellos a ti? Ellos a mí me corren. De nada yo voy, me mudo ahí y no se siente ni un mime. Porque los seres míos y los de ellos nos compaginan. ¿Somos iguales? Los míos son muy fuertes. ¿Qué cosas de misterio has vivido tú? Bueno, yo he vivido muchas. ¿Cómo cuáles? No, porque tú... ¿Cómo te digo? Son muchas... Muchas maneras de misterio. Hermano, es una. ¿A qué tú te dedicas, Cajita? A la agricultura. ¿A la agricultura? ¿Tú has trabajado de noche? Bueno, a la hora que venga y trabajo. A cualquier hora. ¿Te ha tocado trabajar de noche? Sí. Me ha tocado trabajar de noche, varias veces. ¿Pero tú has trabajado parcelas? Parcelas. Yo he trabajado parcelas tapando boquillas de noche, mojando. Sí, porque las personas que realizan estos trabajos de noche tienen historias de misterio, ya sea que sienten algo o lo vean, ya que se trabaja de madrugada los tractoristas, o sea, los maquinistas que trabajan en los tractores y eso. Tienen muchas historias de misterio, ya que ahí se amanece arando, ya sea para rendirle trabajo o por un contrato o lo que sea. ¿Tú has vivido algo de misterio que te haya salido a ti en esos trabajos? Claro, yo he visto muchas cosas. Lo que pasa es que ellos no se me acercan porque tú sabes. Porque tú sabes que no pueden chocar. Porque si chocan, hay problemas. Ellos mejor están a distancia. Guillermo dice, de una huella caliente que tiene, ¿se puede decir que los seres tuyos y lo que tiene Guillermo es lo mismo? ¿O cuál es más fuerte de los dos? Porque él habla de una huella caliente donde él puede ver los muertos. Pero yo los llamo y hablo con ellos. ¿Con los muertos? Claro. Yo los llamo y ellos hablan conmigo. Lo que pasa, tú sabes que a veces me pongo esperativo. Y se me van y me dejan solo. Porque lo que yo tengo son más fuertes que ellos. A donde yo estoy y pienso en los seres, tú ves que los palos cercan las hojas. Quedan sin hojas, pelados. Como si le ves que hay un rayo. Esa cosa, ¿cómo tú la realizas? ¿Eso es con oraciones, con cosas, vamos a decir, de la oscuridad, cosas extrañas de esas, del diablo, vamos a decir? ¿O son cosas de tu nacimiento que son por naturaleza? Sí, eso... ¿O tú vas a realizar alguna oración para eso? Sí, eso está bien. Eso es de naturaleza. Pero necesito una oración. Pero en el pensamiento. Pero con yo pensar eso, yo siento que todo se está yendo abajo. O sea, que si tú piensas en los seres y hay árboles cerca por ahí, ¿se le van las hojas a todo? Y cae todo al suelo. Que eso no es mejor ni pensarlo. Eso yo... Yo lo he usado en sitios, solo, y... Y hasta los grillos salen huyendo. ¿Por la noche? A cualquier hora yo uso. Y esos... Esos poderes míos son demasiado fuertes. Yo hasta temo usarlo. Porque a veces hasta chispa voto, te lo dejo. Pero eso es con oraciones. Explícame ahí a la gente cómo realmente tú lo haces. O sea, no, quizás tú no vas a dar los detalles completos, así exactamente. Pero más o menos, ¿qué es lo que tú haces para que eso suceda? No, yo digo mi oración en mi mente y me programo para lo que yo voy a hacer. Y si digo, voy a votar candela, pues lo dejo, voto candela. Si digo, voy a tumbar un palo, tumba un palo, dispuesta para lo que yo quiera. Si te digo, te voy a destruir a ti, te destruyo tú solo, te junde. Entonces, eso viene por herencia. Tu abuelo, vamos a decir, ya que por herencia. ¿Tenían algunos seres? ¿Eran igual que tú? ¿Y eso fue por descendencia? Eso viene así mismo, pues de naturaleza. Eso es, ¿cómo te digo? Es derrado. Es derrado. ¿De tus abuelos? De mis abuelos. Ellos tenían poderes. O sea, no poderes, sino seres también que hacían cosas igual que tú. Podían verlos muertos, que podían llamarlos y hablar con ellos. Sí, pero los seres míos son más fuertes que los de ellos. O sea, yo te digo, los seres míos son más fuertes que yo creo que todos. Porque los seres míos yo los uso para lo que yo quiera y resuelven. O sea, que si yo te digo a ti también en cámara que tú hagas algo, ¿tú lo haces? Bueno, porque, ¿cómo te digo? Si yo lo hago aquí, vamos a quedar en la fea, porque se nos va ahí, tú me entiendes. Hasta de yo pensarlo, siento que está estrayando la pared. Además de pensarlo, dime tú que yo vaya y lo diga. ¿A dónde vamos a quedar ahí? Afuera en la pista. ¿Qué tú te imaginas? Qué fuerte. Entonces tú, o sea, con lo que tú me estás contando, si eso es cierto, ¿tú tienes la capacidad para amanecer en la casa del kilómetro 5? Amanecer no, yo quiero mudarme ahí. Si se hacen garantes, yo hasta mi casa se la doy, me mudo para allá. Que no es amanecer que tú quieres, tú quieres mudarme. Yo quiero mudarme, yo no quiero amanecer, porque amanecer, amanecer como yo amanecer en mi casa. Y hacer mi familia, buscarme a mi esposa, hacer mi familia. ¿Por qué si tu esposa no quiere vivir ahí? Porque esa casa la conoce todo el mundo, es República Dominicana. Y personas de fuera también. Si la esposa tú ya no quiere vivir ahí, por la historia que hay, que tiene ahí. Que se dicen que personas están enterradas ahí en la fosa. Si ella no quiere vivir ahí, ¿qué tú vas a hacer? No, porque tú sabes que... Ella sabe lo que yo sé. ¿Ella tiene espíritus también? No, no, ella no tiene espíritus, pero los espíritus míos la protegen a ella. ¿Ella sabe? Ella sabe, claro, que yo tengo espíritus. Entonces lo que yo... Lo que yo hago, no protege a los dos. Que hermano, a mí solo. Porque a donde yo estoy, no llega nada malo. A lejos. Bueno, si yo lo llamo, viene. Claro, si yo lo llamo, viene aquí, segurito que sí. Si yo lo llamo, porque yo sé cómo, yo lo voy a llamar. Pero no, todo el mundo que... Dice el refrán que no es igual llamar al diablo que va a ir a llegar. Mejor, oye, me tiene miedo a mí, cuando yo lo llamo. ¿Qué tú quieres? Échate para allá. No se me acerca, porque cree que yo tengo más rango que él. Bueno, eso de Guillermo, que Guillermo dice, o sea, que tiene la huella caliente, que puede ver el diablo, hablar con muertos, que ve, qué sé yo qué, ahí, sin cabeza. Entonces tú me estás diciendo a mí que lo tuyo es más fuerte que lo que tiene Guillermo. Bueno. Y mira que a Guillermo, las personas saben que según él, él tiene un espíritu y una cosa. Entonces tú me estás diciendo a mí que lo que tú tienes es más fuerte. Bueno, yo quisiera como que ahí fuera, para yo decirle oraciones. A que vea los poderes míos como son. Que no son una broma. Que él fuera allá también contigo en la casa del kilómetro 5. Que él fuera allá para que más me dejara limpio. Cuando yo tirara las tres palabras, que los palos hemos hecho mitad a mitad. Ahí sabría mambo que me va a dejar solo. Si él más le cogió miedo a la sombra, ¿qué será que yo le tumbe dos palos? Si él se fue en Churria, se ve en sangre. ¿Contigo allá? Claro, conmigo allá. Porque es que los poderes míos no son, no son, ¿cómo te digo? Sencillos. Los poderes míos son altos voltajes. Pero, ¿por qué tú no has utilizado esos poderes que tú dices que tú tienes? Para hacer cualquier cosa, o sea, para bien en tu vida. Eso se estarán preguntando a la persona ahora. ¿Tú no tienes, ejemplo, capacidad para hacer mucho dinero, ya que tú tienes muchos poderes, para hacer dinero? O algo así, por el estilo. Pero, no puedo utilizarlo para eso. Se puede hacer dinero, pero no puedo utilizarlo para eso, porque si lo utilizo para eso, puede mi vida arriesgar peligro. O sea, tu vida corre peligro. ¿Con qué? Claro, porque los seres te matan, te maltratan. O sea, esos mismos seres te pueden matar a ti. Claro, me matan al instante. Porque no es para eso, para hacer dinero. Porque si hubiese sido para hacer dinero fuera rico, puedo hacer, pero no están, no están, ¿cómo te digo? En acuerdo, no, en acuerdo de eso. Se puede hacer, pero tú, o sea, se puede hacer, pero no, si tú haces dinero, tu vida corre peligro. Y mucho, y también los seres no están, tienen capacidad para eso, para hacer dinero. O sea, ¿con qué cosa que tú hagas los seres se pueden incomodar y tú puedes correr peligro, aparte del dinero? No, no, es más, es más solamente el dinero. O sea, porque eso no es para que una persona se haga rico. Eso no es para que una persona se haga rico. Porque si hubiese sido para hacer dinero, yo no hubiese estado así. Fueras multimillonario. Hubiese sido multimillonario, pero eso se usa también para que la gente vea. Sí, porque hay personas que tienen dique espíritu, ya que dan número y esas cosas, y las personas se hacen esa pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, no lo juegan para ellos, me entiendes? Ya que ellos tienen supuestamente el espíritu que dan número, entonces las personas se preguntan, ¿por qué, si tú tienes tu espíritu, tú no juegas tu número para ti? Hay personas dique que según dique tienen esos espíritus que dan número. Entonces, una persona, vamos a decir, que tenga espíritu que dé número, no lo puede utilizar para él. Tiene que ser para otra persona, obligatoriamente. Claro, pero yo una vez, hace mucho, lo usé eso. Un señor me dijo a mí, dice que los poderes tuyos no existen. Le digo, ¿tú quieres ver? Estaba en un plátano. Me dice, me dice, dite algo. Le digo, oye, pero tú ves que más con el pensar están pegando casi cojollo al suelo, a la tierra. ¿Qué será que yo lo diga? Lo arranco todo de raíz. Me dijo, no, no le para nada, que tú no me lo vas a pagar. Le digo, va a estar bien. Cuando le dije eso, al otro día parecía que me hubiese un ciclón que había pasado por ahí. Todo en el suelo, todo, una mata no quedó parada. Entonces andaba el viejo por matarme al otro día. Digo, no, usted tuvo la culpa. Yo le dije que los poderes míos no son de relajo. Y dichoso usted que no voló usted, que llegó a la nube. Y me dijo, sí, es verdad, existen. Es verdad, usted sabe de eso. Entonces, de ahí para adelante, vamos a decir, ¿te cogió miedo? Porque si tú le hiciste eso a todos los plátanos, ¿qué será él? Digo yo. Él se salvó porque en regla, en regla estaba al lado mío. Si hubiera estado un chismán retirado, todavía lo estuvieran buscando. Sobre el reto de la casa del kilómetro 5. Tú no quieres amanecer ni que es por una noche. Tú quieres que alguien, vamos a decir, alguien llamado al presidente. Para que él te gestione eso. Vamos a decir, que el presidente te haga esa casa. O sea, porque eso es del Estado. Y te dé el permiso a ti ahí para que tú vivas ahí en esa casa. Yo, como te digo, hasta la casa mía la pongo, se la doy para que me den eso. Porque yo en regla no quiero duro un día. ¿Tú qué quieres vivir? Yo si voy para allá, yo quiero vivir. Porque dime, ¿qué voy a hacer que un día está? ¿Cómo yo pasarlo? Como yo un día durarlo ahí, como yo durarlo en mi casa. ¿No es tanto de que por los 60 mil pesos? ¿Tú lo que quieres vivir ahí? ¿O tú vas por los 60 mil pesos también? Yo si quieres no me den nada. Que me lo pongan a mi nombre, el solay. Que no me lo den, que se queden con ellos. Que me den llevar ahí el lugar. Que yo me mudo. ¿Ese pedazo es tu de la casa nada más? Claro, me gustaría porque los seres míos más, cogen más, más poderes. Entonces, puedo... Si los seres míos así aquí, que no hay cosa malicia, se ponen así, emperativos. ¿Qué será ahí? Yo acabo con medio mundo. Ese pedazo tiembla conmigo ahí. Entonces, los poderes que tú dices que tú tienes, son fuertes. Wow. Hay que ver lo que dice el público. De lo que tú estás diciendo. Tú has declarado cosas fuertes esta noche. Aquí. Que quizá el público también no te cree. Eso es lo que tú estás diciendo. ¿Qué tú tienes que decirle al público que no te crea? Eso que tú estás diciendo en este momento. O sea, porque la cosa hay que verla también. ¿Entiendes? ¿Qué tú tienes que decirle al público que no te cree lo que tú dices? No, pero... ¿Cómo te digo? El público, el que sienta dudas, que no lo crea, bueno, que venga al lugar. Para entonces demostrarlo con hechos. Si una persona del público, por ejemplo, te dice, mira, para yo creerte a ti lo que tú me estás diciendo, yo quiero que tú me tumbe esa mata que está ahí. Tú se la tumba. Que no le quede una hoja para... Y hasta él, que lo tumbe también, lo tumbo, sin ponerle la mano también. No la mata, no. Yo hasta se la tiro encima, si él quiere. Para que vea, porque si yo le estoy diciendo, yo sé esto, no es un montaje. Es la realidad. ¿Pero cómo tú fuiste aprendiendo sobre eso? Ya, porque yo me imagino que desde que tú fuiste teniendo uso de razón, tú quizá no sabías que tú tenías eso. ¿En qué momento tú te diste cuenta que tú tenías seres, que tú podías hacer cosas? No, desde los 12 años. Desde los 12 años yo empecé a hacer cositas y va y ni veía, tumbaba palos, los remeneaba. Un día lo hice en mi cocina y hasta el fogón se cayó. Entonces, tú sabes, son cosas temerosas, como te digo, que no es un montaje. Y es que crea, que embute, que venga el lugar para hacérselo con hecho. Para que él vea. Me dice, hazme cualquier cosa, yo se la hago para que vea. Porque no son cosas que yo le estoy diciendo de boca para afuera. O para coger fama. O para coger fama, no. Son cosas que yo le digo, la realidad. Es real eso. Eso es real. Y el que no lo crea, que venga para demostrarle. Mire, en este momento, porque hay muchas personas del público que yo sé que no te van a creer eso a ti. Yo quiero que tú mirando la cámara, le digas a la persona qué tan real es lo que tú estás diciendo. O sea, porque por eso yo te entrevisté, vine a hacerte esta entrevista. Ya que yo vi, o sea, que tú decías que tú tenías unos seres, que tú dijiste que Guillermo se fue en M, como tú dijiste. Y no tuvo el valor. Dile al público qué tan real es lo que tú estás diciendo. Que eso es fuerte, lo que tú me estás contando. No, porque, ¿cómo te digo? En realidad, ellos no me creen. Pero... O sea, tú estás consciente que no te van a creer. Pero, yo, no es una broma. Lo que yo le estoy diciendo es una realidad. Y el que no lo crea, el que no lo crea, que deje su comentario. Para que sepan, entonces yo luego le voy a tirar para atrás. Le hago cualquier cosa, si ellos quieren, para que ellos vean en realidad que es verdad que yo sé. O sea, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que ellos te digan? Ellos que dejen su... Su comentario. Su comentario. Que qué quieren que yo le haga. Entonces, para yo hacérselo, para que ellos vean que en realidad lo que yo hago, que no es una broma. Ok, vamos a hacer algo. Si este video llega a mil comentarios, hacemos uno tú tumbando una mata. Pueda ser que lo haguemos tumbando una mata a sí mismo. Eso es lo que yo quiero. O cualquier cosa, remeniala, que tú la veas, que no le quieras. Remeniala, no tú me la vas a tumbar. Porque tú dices que tú la mochas. La mocha, claro. Como tú quieras. Si tú quieres, nos vamos a un lugar que haya muchos palos. Y te la digo, y nos va a quedar ahí uno entero. Ok, mi gente. Dejen su comentario ahí. No, vamos a hacerlo más fácil. Mil comentarios o mil likes. Si esta entrevista llega a mil likes. Tú tienes que tumbarme esa mata. A mí lo vamos a grabar. Comprometete ahí con el público. Yo quisiera eso. Porque me gustaría, para que ellos vean que es la realidad, que no es relajante, que no es una broma. Yo quisiera, como que ellos me dejaran en comentarios. Sí, hazlo. Que no, que no es, no tú ni yo que diga lo que yo quiera hacer. Y sea ellos que me dispongan lo que yo quiera hacer. Me dicen, tumba una casa, le tumba una casa, le tumba un palo, le tumba un palo, tumba esto, le tumba lo que ellos me digan. Está lo que ellos digan. No lo que tú ni yo digan. Es lo que ellos digan. Para que ellos vean que yo sé, yo tengo que apadecer lo que ellos digan. Lo que ellos digan. Lo que ellos digan. Menos dinero. O sea, tú no puedes hacer dinero. No puedo hacer dinero. Luego de ahí para allá, lo que ellos digan. ¿Tú has hecho alguna cosa con esos seres que tú al final te hayas arrepentido? Que tú dices, wow, no debía hacer eso. No, porque lo que yo hago está debido a eso. Que yo no puedo hacer nada. Porque ve, como te digo, el dinero no lo puedo hacer. Que no está debido a eso. ¿Me entiendes? Lo hago, si voy lo hago, tengo que apadecerlo. ¿No me entiendes? Pero si voy lo hago, estoy rompiendo las reglas. ¿No me entiendes? Entonces, si rompo las reglas, eso me perjudica a mí. Entonces, yo lo hago a donde sea necesario. Ok. ¿Tú has usado eso alguna vez para tu defensa? Vamos a decir, haciendo algo. O sea, me refiero, si viene un grupo de personas a ti que te quieren hacer daño. ¿Tú alguna vez lo has usado eso en tu defensa? Eso es pídico. Sí, pero ellos me lo avisan. Cuando hay problemas me lo avisan. Y ellos mismos lo retiran. ¿Por qué yo no lo puedo decir? Porque es que si lo digo, hay pedida. Porque es que si yo vamos a poner, lo digo, vamos a poner en un negocio. ¿Quién va a quedar? Se va a ir todo abajo. ¿Cuál y malo soy yo? ¿Tú me entiendes? Yo lo hago a donde sea necesario. Bueno, ya volviendo al tema de la casa del kilómetro 5. Tú sabes que esto es un reto. Que el público elegirá a la persona que irá a la casa del kilómetro 5. Yo entrevisté a una persona llamada Ezequiel. Que es de los más sobresalientes ahora y de los que se ha entrevistado para ese reto. Realizar ese reto. Muchas personas quieren Ezequiel como quieren a Guillermo. Yo quiero que tú me le digas al público, porque ellos tienen que saber por qué razón ellos deberían de elegirte a ti para ese reto. No, como, como te digo, porque yo quisiera, como te digo, quisiera el, como te digo, el reto. Yo quisiera ir, pero no, yo no quisiera ir como para volver de nuevo. Ya cuando yo quiera ir, ya para yo quedarme, no para venir. Luego, para cuando yo vaya, ya ahí con todo lo mío, no voy a ir para acá. Porque si yo voy un día para otro, como ir de mi casa donde mi mamá. ¿Tú entiendes que Guillermo es mentira eso de los seres que él dice que tiene entonces? Bueno, como te digo, porque no voy a decir, porque cada quien tiene lo de él. Pero hay que demostrarlo, a ver, si él tiene capacidad de hacer lo que yo hago. Él dice que me lo muestro. Pero no es verlo, es verlo, no, porque hasta tú lo puedes ver y te pones una sombra. Es tú llamarlo, es por su nombre, uno por uno. Son 360, habla con los 360, uno por uno, llamándolos por cada nombre. Él nos lo dice, pregúntale ahí si él lo sabe, todos los nombres. 360 seres que hay, que lo llame esto, uno por uno. Hay 360 seres. Yo lo llamo uno por uno. Te lo voy señalando y tirándotelo para atrás. Ve fulano, ve fulano, ve fulano, 360. Uno por uno te lo llamo. Pero hay muchos de esos que son malignos, que lo que quieren hacer es daño. Quieren hacer maldad. Quieren hacer maldad. Hay muchos que no y hay muchos que sí, como vemos gente. O sea, hay seres buenos que no hacen lo malo. Hay muchos seres que no van con lo malo. Por eso son 360 seres. Si fueran menos, hubieran muchos más de la mitad malos. Pero no. Hay muchos que no van con la maldad. Hay muchos que sí. Porque si todo, si los 360 fueran de maldad, hasta anduviera yo con el caco prendido en fuego. No lo aguanto los seres. Esos seres viven dentro de ti. Dentro de mí viven esos seres. Y esos seres, como te digo, no me toman. Si yo lo uso, para lo que yo lo use, ellos resuelven. Pero si yo no, si yo ni mente le estoy dando a eso, ellos no me molestan. O sea, que tú crees que con eso que tú tienes, tú vas a la casa del kilómetro 5 y lo que hay ahí tiene que irse contigo. Bueno, echamos una guerra fuerte. Que me tienen que dejar el lugar. Si, si va y cuando yo llegue, me dejan ir blanco. Si va y quieren, como guerrilla hay, los poderes míos son más fuertes que los de ellos. Entonces tú lo sacas, tú sacas lo que hay. Porque es que yo sé, yo sé cada nombre de ellos. Entonces yo lo voy inventando por su nombre. Bueno, mi gente, una entrevista que se ha dado fuerte, fuerte. Ya para finalizar la entrevista, algo que tú le quieras decir al público, ya sea sobre este reto o para que tomen en cuenta. O sea, ya que tú dices muchas cosas ahí comprometedoras. También si dejan mis likes, o sea, tú estás dispuesto a tumbar en la mata también. Pero ya un último mensaje para el público. No, yo le digo ahora a mi gente que dejen sus comentarios. Si ellos en regla no creen lo que yo les prometo, que es dejen sus comentarios de que diciéndome lo que yo tenga que hacer. Entonces luego yo se lo voy a hacer. Para eso yo tengo esta palabra para decirle a ellos. Bueno, mi gente, invitándolos a suscribir y centrarle a like, activar la campanita. Esto es el Great Team.